Siguiente vuestros humos, llevamos aquí una rachita, rachita bastante, bastante guapa, ¿eh? ¿Cómo era el clan del Nanatsu? Familia Carri. Y también tengo uno del Dragalia, por si os gusta el Dragalia, pues eso. Vamos a empezar. Tenemos aquí a Thinder en el canal, que la verdad no tiene nada del banner, pero nada es nada. Eso me ha comentado. Que por cierto, yo aún no he ni toqueteado al Aizen ni nada, ¿eh? Me tenéis aquí esclavizado. Me tenéis esclavizado. Aún no he tocado ni al Aizen ni al Yamamoto ni a nada de lo que me ha tocado. Estos son... Los tiramos. Si sale algo, sale. Si no sale, pues no hay problema. Joder tú. ¿Pero por qué salen cosas aquí? En cuenta es que no son mías. ¿Yachiru? Soy un Okotowari. Vaya, puta mierda. ¿En serio? No sé. Trabaja, carro. Trabaja, cerdo. ¿Qué es esto? La página ha sido actualizada. Hacen muy bien. Está ordenado por nivel. Yo quiero ordenarlo por adquiridos. Qué bonito que he dado mi cuenta. Ha vuelto a subir un poco. De no tener ninguno de la primera ronda, a tener ahora mismo tres. ¿Volverá a salir el Blitz en anime? No lo sé. Ojalá tuviese el teléfono de Titekubo y lo llamase. Iba a hacer la broma, pero... La broma... La broma estará el señor Titekubo, al señor al que voy a llamar, obviamente. Estará durmiendo. Entonces paso de mandarle nada. En El Salvador son... Joder, con el spam de emoticonos. Menos mal que tengo quitado eso. El baneo. En El Salvador son las 2 a.m. No mames, aguanta. Pequeña pausa. El seguro del coche. Que no tengo, obviamente. Vale, están saliendo cositas. Titekubo, chicos. Va a decirme... ¿Cuándo sale la siguiente temporada del anime? Por favor, KeyLab. Sacad la puta tienda oficial del puto juego. Y que me compre yo una sudadera del aniversario. ¿Por qué me salen cosas aquí en estas cuentas? Si no, en la mía. Pero, ¿está saliendo a Philex? Yo no entiendo nada. White Zangetsu. Ay. ¡Uh! ¡Qué rico este doble... Doble personaje. Qué rico, qué rico, qué rico. Quiero a usted, Toshiro. Lo quiero como el comer. Ah, no, coño. Está cortada. Todo mirando ahí. ¡Puf! ¡Puf! Venga, otro cinco estrellas. Lo buscamos en este multi. Que al fin y al cabo no es ni garantizado ni nada. Y han salido dos putos cinco estrellas. Yo no entiendo ya nada. He dado el Zangetsu. Me. Me. Vale, y queda un vuestro Summons más. Y ya está. Dos personajes nuevos. Por lo tanto, bastante, bastante bien. Así que vamos a bloquearlo. Voy a cambiar de la lista a Niki. Y lo voy a poner más arriba. Por cierto, no. Si vais alguno a preguntar por vuestros Summons. No tengo más pendientes. O sea, tengo para los de grabar hoy. De momento llevo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce vuestros Summons. Están saliendo cuatro estrellas y son nuevos. La cuenta es nuevecita, obviamente. Pero... Estaba pensando si no había tirado el single, pero no lo acabo de tirar. Entonces, soy un poco así imbécil. Vale, cuatro estrellas. Bueno. Hemos bajado un escalón. Cuatro estrellas que ha sido un personaje nuevo. Así que... La de oro es que se va a sacar. Pues ya ves. Este cuatro de singles. Que esto está funcionando a las mil maravillas. Este proceso en los step ups está perfecto, brutal. Estep cuatro. Tenemos el de cuatro. Esta vez hemos bajado escalones y nos estamos manteniendo, ¿eh? Personaje nuevo, al menos. ¿Te imaginas una Rengiku táctil en el step up asegurado? Me pego un tiro. Menos mal que el step asegurado, Rengiku táctil, si sales de filler. Pero vamos. Salen cosas en singles. Sí, él ha terminado. El aniversario ha terminado con esta ronda. Vamos a tirar un ritual, ya que los tenemos. Una Juego que Will. Vamos a rotar a Aizen Sama. Multi. Worth. Worth. Otro dos hilo. Bueno. A lo mejor algún single cae en mi cuenta. Porque la verdad me está dando mono. Estoy sacando cosas buenas. Y yo tengo un 8%. Está bien. Si tenemos suerte y no sale otro dupe en el... En el step garantizado. Vamos a tirar un single, va. En mi cuenta principal. Oh, no. Es uno de tres. Esto es cuatro estrellas. ¿Crees que venga algo bueno después? A ver. Los fin de mes. Ya volveremos al ritmo normal. O sea, por eso, no os tenéis que preocupar. Ya volvemos al ritmo normal. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. O sea. Bueno, tenemos a un tosilo dupe. Vamos a saltarlo. Estoy contando cuántos singles he tirado después de esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Vale. Step 6 de los singles. Cuatro estrellas. Aronero PvP. Aronero Resurrection. 900 DSP. Kuntama Staken. Poise. Frenzy. 3000 de estamina. De forma base. Y para PvP. Perfecto. Yoko Shobatashi Vaso Society. Al Yushiro. Mel. Está bien esto. No me quejo todos mis 751 orpes que tenía. Me salió Singles Aizen. Casi mata a la Rukia, Aronero o P. 25% de damas Staken, no. Básicamente porque entonces muchos personajes pueden llegar al 100% y no lo van a hacer nunca. Pero tío, ¿qué le pasa a este Toshiro, compañero? Que lo he sacado ya 3 de 5. Quiero sacarlo en mi cuenta. Me haría muy feliz. Tengo el Toshiro Tactic. ¿Por qué si tengo el Toshiro Tactic no me sale el otro Toshiro? Es una razón bastante lógica. O sea, me interesaría saber por qué. Tengo al puto Toshiro Tactic 6 de 5. 6 de 5. Tiene 6 dupes. Es Toshiro más 6 dupes. Bueno, más 5 dupes. ¿Por qué no me sale el otro? Vamos a tirar un par de Singles y tiraremos a Multis. Esta vez no ha habido suerte, pero... Creo que esos 20 días espera... Hombre, puedes seguir tirando Singles. Mientras guardes un poquito. No, no. Yo he sacado... Ahora mismo he sacado 3 Toshiros en esta cuenta. En las anteriores cuentas también los he sacado una vez. ¿Por qué? A mí... No, mi puto sale. Venga, voy a tirar un Multi. Y ya es suficiente. Yo creo que es suficiente por... Por un vuestro sumo. Se han salido un montón de 5 estrellas. No ha habido nada. Una Jogoku... Bueno, venga. Perfect. Perfect Loop. Giramos a Chairzen. Y pam. Con 3.000 loros me saqué todo el banner. Perfecto. Porque es de los mejores banners del juego. Tendré que hacerlo para sacar... Mierdas de estas. Vale, ya está. Suficiente. Lo estoy cogiendo ya tirria a este villacuya. Lo estoy cogiendo ya manía. Suhei. Renji. Otro suhei. Este es Marechi o Omaeda. Mayuri. Itsugo. Momo. Un Lupi. Y ya está. Bueno, ha salido Beaco ya. Que no es... Es nuevo. Así que... Suficiente. Creo que... Creo que es suficiente. No ha salido ninguno de la... De la quinta ronda. Entonces, me pica un poco. Ha salido bastante bien a partir de aquí. Ha salido muchos Toshiros. El Yusiro y el... Este señor en 1.200 y pico... No, 1.200. No, 1.700. Y algo horbes. Así que está bastante, bastante en él. Y de hecho tiene a estos dos señores. ¿Qué? Luego que tire él por su cuenta. Y nada más. Hasta aquí esta parte de vuestros Summons. Y nada más.